Sexenio Aguascalientes Me da mucho gusto saludar a Salvador Alcalá, quien es Secretario Técnico del Consejo de la Ciudad del Municipio de Aguascalientes, conocido como mi querido Chava. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, aquí acompañándote en este programa. Con el gusto de saludarte y vamos a empezar con unas preguntas muy sencillas y me vas a decir para ti qué significa. Empezamos con el tema de la política. Una oportunidad de servir. Yo desde muy joven, mi familia tenía un plan para mí, que era seguir en las empresas. Y cuando empecé a descubrir esta pasión por servir por la gente, a mí me encanta la gente, yo puedo durar horas platicando con la gente sin conocerla. Y cuando descubrí esta pasión, que la descubrí gracias a la escuela donde estudié, porque nos llevaban a unas clases de participación social a los asilos, yo me quedaba horas platicando con las señoras y los señores del asilo y empecé a descubrir que tenía esta facilidad para entender a la gente, para sentir lo que ellos sentían. Y en ese momento decidí, muy joven, 18, 19 años, que mi vida, mi pasión y mis cualidades, las virtudes que yo tenía como persona, eran definitivamente para aprovecharlas en la política. No te niego que sí me... tuve muchas dudas de entrar a la política porque mi familia todos son empresarios y yo tenía que continuar, soy el nieto hijo mayor. Tenía una responsabilidad con mi familia de seguir con los negocios, pero yo creo que antes de eso siempre está tu país y ese país que además le ha dado las oportunidades a mi familia, que les ha dado para estar donde están, y yo creo que esa deuda había que pagarla algún día. Yo veo la política como la oportunidad de pagar una deuda social que tenemos como familia, los Alcalá, y de regresarle poquito a lo que hemos recibido a la gente y a este país que yo, en específico, quiero mucho y amo con todo mi corazón. El Partido Revolucionario Institucional. Tradición. Recibí una propuesta después de haber trabajado mucho para el partido. De ser candidato a diputado y no se cumplieron los acuerdos. Sobre todo veo a una exalcaldesa que no le gusta cumplir su palabra. A un partido que cree que la simulación es hacer campañas y sobre todo que cree que se pueden ganar elecciones usando a la gente. Yo no creo en eso, no lo comparto y creo que debe de cambiar. La selección. Sí, la he vivido, para empezar, de quienes me prometieron la candidatura. ¿De bajar? Sí, claro. De mala gana. Con promesas que no se cumplieron más, también. ¿Qué te ofrecieron? El Observatorio Ciudadano. ¿A quién pusieron? Dejaron a quien estaba, que había hecho muy mal trabajo, pero hubo el acuerdo verbal de darme la oportunidad los últimos ocho meses de estar allí. Con la aceptación que tenía, podía lograr mucho desde ese espacio. Y no se cumplieron. ¿Lordes de la vida? Expanista, que por cuestión de amistad se le han dado muchos privilegios en el Partido Revolucionario Institucional. Y creo que a mis buenos amigos, que tengo amigos en todos los partidos, pero a mis amigos en específico del PRI, hay muchos otros que merecen esas posiciones y que no se les han dado nunca. Y esas oportunidades se las deben de dar a quien construya el partido, no a quien en un acto de oportunismo llega. Bueno, cerramos de oportunidades para Antonio Martín del Campo. Un hombre sencillo, en el cual yo no conocía, pero que le vi potencial desde el primer momento que platicamos. Un hombre muy honesto, muy transparente, con el cual me sentí profundamente identificado desde el momento en que hablamos. Y que además está siendo un gobierno como el que probablemente yo haría, estando en su lugar. Un gobierno cercano a la gente, un gobierno sin mayor espectáculo. Un muy buen alcalde y una persona que cumple acuerdos. Una persona que sabe y que respeta su palabra. Para mí eso es un gran hombre. Al menos a mí, a Salvador Alcalá, es una persona que la ha cumplido. ¿La familia? Lo más importante para mí. Mi familia me ha dado el piso, los valores y la educación que hoy en día me hacen, creo yo, a mi forma de ser, una persona de bien para mi país y para mi estado. ¿El futuro? Tiene que mejorar. Veo un país y un estado que tiene dificultades para sobrellevar el tejido social. Hay que trabajar muchísimo en que la gente de Aguascalientes se vuelva a conocer, vuelva a creer en sí mismos. Definitivamente veo un problema de fe. La gente ya no cree en que puede lograr cosas. Cuando nos volvamos un país y un estado que tenga fe en el futuro, vamos a hacer cosas grandes. Normalmente la gente que hace cosas grandes es porque cree que lo puede lograr. Yo creo que el Aguascalientes y el mexicano hoy no cree que puede lograr las cosas. Hay que trabajar mucho. La libertad. Soy un amante de la libertad. Creo que debemos provocar políticas públicas para que la gente pueda decidir en libertad. ¿Qué significa quitar a los partidos políticos de la toma de decisiones y que los ciudadanos elijan lo que necesitan para que realmente los ciudadanos tengan libertad de elegir? Porque ahorita no puedes elegir. Tienes pocas opciones para elegir. No puedes decidir sobre el futuro de tu ciudad. En mayor o menor medida no se puede decidir. Entonces tiene que haber libertad para que tú seas feliz como ciudadano. ¿El Consejo de la Ciudad? El mayor órgano de participación del gobierno. Una oportunidad para validar los esfuerzos que el gobierno hace. Una oportunidad para realimentarse como gobierno de la opinión del ciudadano. Y yo creo que justamente es una oportunidad de lo que tú dices. De obtener libertad para decidir, para opinar y para generar cambios en la administración pública. ¿El tema de ser multicolores como muchos pudieran calificarte? Bueno, pues es una... Más que multicolores se trata de construir proyectos ciudadanos. Proyectos donde tú, Claudia, Salud Alcalá y cualquier ciudadano de Aguascalientes pueda acceder al poder. Yo creo en la libertad que nos marca la constitución de ser elegidos y de votar. Todos votamos, pero muy pocos tenemos la posibilidad de ser elegidos para llegar al poder. Yo creo que... A medida en que olvidemos a los partidos y nos fijemos en la persona que ya está sucediendo. Veamos el caso Alfaro y el caso del Bronco Nuevo León. Te voy a platicar algo rápido. El Bronco Nuevo León está en el segundo lugar de preferencia electoral y no tiene partido político. ¿Qué te parece eso para los partidos políticos? La cosa está cambiando. En ese sentido, hay que dejar a un lado los colores, volverte multicolor efectivamente, porque cuando eres gobierno tienes que ser multicolor. Cuando quieres ejercer el poder, hay que ser multicolor. Entonces yo espero algún día que la gente y mi país me dé oportunidad de servirle desde un puesto público siendo elegido, poder ser multicolor y servir a todos. ¿Qué busca Chava Alcalá en el servicio público? Ser eficiente, ser un servidor público honesto, que yo creo que es el valor que la gente más espera. De hecho fue el tema de mi primer libro, se llama Emprender un Gobierno Honesto. ¿De qué trata? Pues simplemente de llevar la honestidad a la mesa. Porque desgraciadamente en la política, cuando hablamos con nuestra familia, con nuestros amigos de política, ¿qué se dice? El político es corrupto. No hay honestidad en la política. ¿Por qué no? ¿Por qué si la hay en las empresas? ¿Por qué si la hay en los medios? Hay casos de honestidad en todos lados. ¿Por qué no lo hay en la política? ¿Por qué apartamos a la política como si fuera un mundo ajeno? La política también debe tener honestidad. Y lo que yo le puedo aportar a la política es honestidad. Me veo como un servidor público honesto, eficiente y como una persona que está dispuesta a servir a su Estado y a su país, siempre, con todo lo que me ha dado a mí la vida, que es educación y virtudes. ¿Habrá 2016 para Salvador Alcalá? Por supuesto. No me voy. Aquí estoy. Me decía Autogranados en alguna ocasión que en la política se gana o se pierde. Lo importante es estar ahí. Y yo quiero estar ahí, independientemente de si pierda o gane la gente con la que yo tengo afinidad. Muchísimas gracias. Al contrario.